¡Brabando! Bueno amigos y regresamos aquí a Manizales, al desnudo el programa que es tendencia en la web con personajes, con historias, con momentos. Una cara que de pronto ustedes ya han visto por ahí ocasionalmente. Hablamos de Sofía Durango in the house. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Santi, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de acompañarlos acá en Manizales al desnudo. Pero con ropa, aunque hoy te veo bien destapadita. No, ni tanto, solo las piernitas. Con cuello tortuga y qué tal es. Claro, pa'l frío. ¿Cómo vas? Muy, muy bien. Gracias. Feliz de estar acá, con mucho frío. Esperando el tintico que me prometió ahorita Santi después de grabar aquí. Con empanadita. Ay, por favor. Bueno, y con muchas expectativas para iniciar nuevos proyectos. Estamos trabajando en varias cosas por estos días. Intentando, desde tu parte, incursionar en la web, pero sobre todo romper expectativas. Porque ya lo has hecho a nivel de tablas, para los que no saben. Próximamente, licenciada en Artes Escénicas. Empecemos por ahí. Estudiante. A ver, sí, me falta un semestre de la licenciatura en Artes Escénicas con énfasis en Teatro de la Universidad de Caldas. Ya, de hecho, solo tengo una materia, que es Intensificación 4, en la cual estoy planteando un nuevo proyecto, que, bueno, se titula como El Espacio Escénico, como detonante para la improvisación. Entonces, es todo como una toda una investigación del espacio escénico. ¿Tú eres la directora o actriz o las dos? No, no, yo soy la que investiga el proyecto, la investigadora del proyecto. O sea, tú te fuiste por la línea de la dirección. ¿En eso te especializaste o...? No, en Intensificación, sí, depende de lo que tú quieras investigar. En este momento, pues sí, soy como la directora del proyecto, pero es más como investigar sobre el espacio escénico, a ver qué tal funciona el espacio escénico como detonante para la improvisación, para que el actor improvise a partir del espacio escénico. ¿Cuántos actores tienes? En este momento tengo tres. Complejo, sí, con uno es complejo, con tres, ay, Dios mío. No, ellos son guías, ellos me hacen caso, ellos me hacen caso. No, y por el compromiso, que eso también lo decimos. Nosotros a veces sí que sufrimos porque los actores se han cumplido, sí, eso, pero me encanta. Y eso queda en stand-by para poderlo ver aquí en Manizales al desnudo cuando lo vas a estrenar. Sabemos que esto lo estrenan en academia, pero la intención es que se siga proyectando, ¿cierto? Sí, claro. Que podamos vender el producto a nivel nacional, por favor. Sí, aparte que va a ser algo muy entretenido, muy show, muy espectáculo, a mí me encanta. ¿Cuánta duración? A mí no me gustaban esos teatreros que dicen, ay, no, que el show no, que el espectáculo no. El teatro es escénico y nació como espectáculo y nació como show y a mí me encanta el show y el espectáculo, me fascina. Y desde que impacte, pega. Es válido. ¿Cuánto dura más o menos? Más o menos lo estoy planteando para una hora. Ok. Nosotros nos conocimos aproximadamente hace tres años, cuatro años, nos presentó el compañero Andretil, que les decía a ustedes, web parceros, y en ese momento yo te conocí como modelo. ¿Tú eres modelo? O sea, actriz, modelo y ahora presentadora. Ajá, niña, ¿cómo es la cosa? Qué chica tan versátil, ¿no? Total, me encanta. Multidisciplinaria. Pluricultural, ¿cómo dices? No, pues a ver, yo que les cuento así como modelo, pues la estatura no me ha dado mucho. Pero los tacones ayudan. Bueno, los tacones ayudan, pero no, o sea, he experimentado como todas esas cosas, me ha ido bien, pues tú te modelé a ti, le he modelado a varios fotógrafos de acá de Manizales, pero en realidad lo mío, lo mío sí ha sido como el teatro, la verdad. ¿Y la presentación qué tal? Apenas lo estoy probando, no sé, vamos a ver si tú me educas lo suficiente en ese campo. ¿Pero te gusta más desde un personaje o ser tú? O sea, ¿cómo te sientes más cómoda? Siempre va a ser más fácil desde un personaje, o a mí se me hace más fácil desde un personaje. Te desinhibes más, ¿no? Ah, exacto, porque no estoy pensando en mí, en cómo me están viendo, sino que estoy desde el personaje y el personaje ya tiene una voz, unas características, una forma de moverse, entonces todas esas muletillas, esas cositas lo ayudan a uno como a meterse en la película. Eso sí es muy cierto, porque a nosotros desde el principio nos enseñan a soltar y a botar un montón de cosas que traemos consigo mismo. Para mí se me hace más fácil estar desde el lado de un presentador o ser uno mismo para ti, sí desde la parte de los personajes. A mí me parece interesante, yo la verdad, así como he hablado con nuestro compañero Jason, yo para personajes, creación de voz, no he podido pasar del españolete. No, pero igual tú ya llevas muchos años de experiencia como presentador. Ah, no, pero me quedó, y eso que empecé actuando como presentador, ya fue que paulatinamente se fue naturalizando. Se creyó, se creyó el papel. Y aquí estamos definitivamente. Próximamente, Mayeutica en la web, incluso estábamos hablando con Jay, que es Mayeuvidentes. Mayeuvidentes. ¡Guau! Pues a ver... Por la encimita de Mayeutica en la web. Bueno, lo que pretende Mayeutica en la web es como recoger todo acerca de la cultura de las diferentes regiones colombianas, pero pues obviamente empezando por nuestra región caldense. Entonces es como ir investigando a todas esas cosas de patrimonio cultural, de temas ambientales, de teatro, de danza, de todos estos temas como culturales. Entonces vamos a ver bailando por ahí todas las danzas típicas. Sí me enseñan, sí me enseñan. ¡Qué rico! ¡Qué chévere ver eso! Entonces, básicamente eso sería como Mayeutica en la web. Y el plus va a ser es que van a tener personajes, no van a ser solo ellos, sino que van a tener personas. No les vamos a decir quiénes van a ser los personajes. Eso es secreto. Pero es el plus. Entonces muy pendientes porque ya se viene próximamente el lanzamiento de Mayeutica en la web. Todos nuestros webvidentes y nuestros mayevidentes. Mayevidentes. Muy pendientes de... Sofía, pues más que bienvenida a este mundo virtual, no es fácil. Sabemos que al estudiar actuación somos figuras públicas, pero acá nos hacemos más figuras públicas. Nos exponemos más. Entonces pues bienvenida, sabemos que te va muy bien, esperamos que te vaya muy bien. Y esa invitación para toda la gente que nos está viendo a través de la web, para que los vean y para que te sigan también en tus redes sociales. Así es, a todos los webvidentes y mayevidentes, para que no se lo pierdan, que les estaremos trayendo mucha cultura, muchas risas, muchos momentos muy, muy chéveres que les va a encantar. Yo en Instagram aparezco como Sofía Durango y lo mismo que en Facebook. Y próximamente también estarán las redes sociales de Mayeutica en la web. Así es, entonces sigan ustedes con todo nuestro contenido y por favor, no se despeguen del programa que es Tendencia en... La web. ¡Epa! ¡Chao! Santiago, a ti gracias inmensas por la invitación, por permitirme estar en Manizales al desnudo, que es un canal abierto para tocar los diversos temas que le atañen a la ciudad en sus diferentes contextos. Me encanta porque este canal es diverso e incluyente. Al desnudo pero con ropa. Al desnudo pero con ropa, sí, sí. Un sitio que transmite información para el eje cafetero a nivel nacional y también a nivel internacional. Eso, con ropa, pero aquí nos vamos a desnudar un poquito el alma o a desnudar mucho. Julián, el politólogo, ¿cómo estás? Santi, muy bien, muchas gracias a vos, a Manizales al desnudo y a todo el equipo de trabajo, pues que siempre nos han abierto los micrófonos para estar acá. Por supuesto que estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos, del equipo de trabajo extraordinario que organizamos, que montamos. Y se vieron, pues por supuesto, los resultados el pasado 27 de octubre y aquí seguimos trabajando, nosotros no hemos parado. Bueno, Paula Restrepo es una vendedora ambulante, esposa y madre. Representa a la manizaleña trabajadora a la que se rebusca día a día para el sustento. Soy una guerrera, una luchadora. A ver, o sea, el problema es que el Estado efectivamente siempre va a intentar mostrarse como el gran Estado. Que sí está cumpliendo. Que sí está cumpliendo y resolviendo las problemáticas. Ahora, ¿cuál es el problema? El discurso con el cual lo disfrazan. A nosotros nos dicen, eso va para la educación. Lo que no nos dicen es, va para la educación en la base presupuestal de las universidades, va a servir directamente al funcionamiento de las universidades. En un ecostel y relacionar toda la parte del medio ambiente. Claro que sí, bueno, la idea es ser más amigables con el medio ambiente, reciclar. Los contenedores son contenedores que han estado por todos los continentes, digámoslo así, y han sido reciclados en este lugar para convertirlos en una vivienda ecológica. Tenemos paneles solares, el agua de lluvia se recicla para los sanitarios y pues siempre estamos con el concepto de ayudar a la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!